¡Suscríbete al canal! Con el almiret y su manita, machaco el ajo, la cebollita y el perejil y el ajonjolí. No hay sordidez que impida trocar el mágico lo rutinario. No hay almiret que olvide mezclar el ajo con lo extraordinario. Con el ajo hago un sofrito con conejito en la sartén. ¿Para quién? Para ti. Con el ajo sabrá muy bien. Y después con estropajo y detergente, friega que te friega la espumadera. Friega que te friega que te friega la sartén. Escucha las melodías Que canta el agua por las cañerías Pregunta por qué suspira La olla expresa al fuego cada día Las sartén, la espumadera con el detergente Quedan relucientes como un espejo Un espejito, mira que bien Con el pellejo del conejo Te corro un par de zapatitos Que calentitos tus piedecitos con la piel No hay barmita en la alacena Que no le sirva un duende de su... Uy, uy, perdón, perdón Vuelvo enseguida, ¿eh? Muchas felicidades, Juan Aunque no podamos estar aquí los dos Este año no queríamos faltar a la cita Así que hemos hecho este invento A ver qué tal sale Cartas de amor en mi buzón Cartas de amor sin dirección Nunca sabré quién las mandó Debe tratarse de un error Cartas con sello de color Escritas con rotulador Yo me imagino a su autor Andando por la habitación Buscando una solución Para acabar con la tensión Mirando dentro del buzón Sin encontrar contestación No hay explicación No hay explicación Para tal error Abro mi buzón Y una carta o dos Cartas de amor en mi buzón Cartas de amor sin dirección Y aún nunca sabré quién las mandó Debe tratarse de un error Cartas con sello de color Escritas con rotulador Cartas de amor Cartas de amor Cartas de amor Cartas de amor No sé qué me hizo aceptar El traslado a Marte Un salario superior Un destino emocionante Y es que la publicidad Todo era tan bonito Un paraíso natural Cómo ha sido tan perdido El aire no huele igual El sol brilla sin fuerza Ya no aguanto un día más Voy a perder la cabeza De noche en la colonia Ya nada de esto importa Todo se soluciona Tomando una dosis de Soma Y ya no puedo distinguir Lo real de lo irreal Me prefiero evadir Son los días de perquipar Ya no voy a trabajar Paso el día encerrado Al lado de perquipar En un mundo más humano Pero empiezo a sospechar Que nada es lo que parece Todo a mi alrededor Siempre se desvanece Me da igual la hora Ya nada de esto importa Todo se soluciona Tomando un poco más de Soma Y ya no puedo distinguir Lo real de lo irreal Me prefiero evadir Son los días de perquipar Ya no quiero distinguir Lo real de lo irreal Es mucho mejor así Viviendo con perquipar Pues eh Sospechancs 了 Sospechancs Sin Sin Sospechancs Sin Gracias por ver el video.